Buenos días a los más pequeños de Usuye. Buenos días a todos los niños de Usuye. Bienvenidos a Cuatro Vientos Junior en Radio El Palmar 108.0. Bienvenidos al programa de Cuatro Vientos Junior en Radio El Palmar 108.0 FM. También puedes escucharnos por Internet desde cualquier parte del mundo. También puedes escucharnos por Internet desde cualquier lugar del mundo. Con todos vosotros aquí a La Voz, os acompaña Sandra Cerezo y Eric Kempf. En español, es la voz de Sandra Cerezo, que os acompaña, y en francés, la voz de Eric Kempf. Y hoy el viento nos lleva hasta el concurso de cuentos del viento para todos los colegios rurales de Bejer y para los niños de la Biblioteca Usuye de Senegal. Y hoy el viento nos lleva al concurso de cuentos del viento para todas las escuelas rurales de Bejer y para los niños de la Biblioteca Usuye de Senegal. Pero antes de empezar, recuerda todo lo que tienes que hacer hoy. Y antes de comenzar, pensé a todo lo que tienes que hacer hoy. ¡Gracias! 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 ¿Qué canción estamos escuchando? ¡Muy que la canción es! Aunque sé que lo sabéis, os diré que estamos escuchando la canción del libro de la selva, Busca lo más vital. Peut-être que tu connais déjà la réponse Mais, bon, c'est la chanson du livre de la jungle Recherche le plus important Y ahora sí, ahora sí estáis preparados para escuchar Y ahora sí, ¿vos prêts para escuchar? ¿Estáis preparados? ¿Vos prêts? Vosotros no me veis, pero yo estoy en medio del mar He llegado hasta aquí en un barco pirata Y a mi alrededor solamente hay mar Evidemment, vous ne pouvez me voir Mais je suis au milieu de la mer Je suis arrivé ici dans un bateau pirate Y allí, a lo lejos, puedo ver los delfines pasar Y a la derecha, un barco pirata Ah, no, 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 es un surfista Et là-bas, au loin, je vois des dauphins passer Et à droite, un bateau Ah, non, non, c'est un surfeur Eh oui, un surfeur en pleine mer Menos mal que hoy el mar está tranquilo Porque así os puedo decir lo que he venido a contaros Heureusement, aujourd'hui la mer est calme Comme ça, je vais pouvoir vous raconter tranquillement Ce que je suis venu vous raconter Et je vais vous raconter Que estáis todos invitados a participar en el concurso de cuentos del viento Que vous êtes tous invités a participer au concours des contes du vent ¿Y comment? Pues, muy fácil Comment ? C'est superfacile Escribís un cuento, un cuento que puedo tener desde tres frases hasta dos folios Y se lo dais a vuestro profesor o lo enviáis al correo Festivaldecuentosdelviento.com Il faut juste écrire un conte Une histoire qui peut faire trois frases Jusca deux pages de cahier Ensuite, tu le donas a ton instituteur Ou tu l'envoies directement par mail A festivaldecuentosdelviento, tout attaché At gemel.com Pero claro, os preguntaréis ¿Y cómo escribo un cuento? Bien sûr Tu dois te demander Comment ça se crie un conte ? Pues, es muy fácil Un cuento se escribe con mucha imaginación Y nada más C'est très facile Un conte, ça se crie avec beaucoup d'imagination Et c'est tout Así es que, poneros a escribir Porque el 25 de noviembre Será el último día para presentar vuestros cuentos al festival Alors, mets-toi a écrire dès aujourd'hui Car le 25 novembre c'est le dernier jour pour présenter ton histoire Y... ahora Et maintenant, c'est l'heure Ahora es la hora del cuento C'est l'heure d'écouter une histoire Esta mañana me levanté muy temprano Y me puse a buscar un cuento Ce matin, je me suis levé tôt Ah, je suis là Miré por todas partes J'ai cherché partout Me asomé por la ventana J'ai regardé par la fenêtre Pero no estaba Mais il n'y avait rien Miré en la ducha J'ai regardé dans la douche Pero no estaba Mais il n'y avait rien Miré en mi armario J'ai regardé dans mon armoire Pero no estaba Rien non plus Y por fin, por fin Y enfin, enfin Me agaché Je me suis penché Miré debajo de mi cama J'ai regardé sous mon lit Y allí Allí estaba Lo encontré Y c'est là C'est là que je l'ai trouvé Y lo primero que me dijo el cuento fue Que estoy aquí Es que no me ves Me dio un susto Es que a veces los cuentos son así Un poco raros Parfois, les histoires Sont un peu bizarres Así es que Me tranquilicé Alors Je me suis calmé Respiré J'ai respiré profondément Extendí mi brazo J'ai tendu le bras Y cogí el libro Y j'ai pris el libro Sí, sí Lo cogí Y lo abrí Oui, oui Je l'ai pris Y je l'ai ouvert Y no me gustó Lo que vi Y ce que j'ai vu Je n'aime pas du tout Les rats Había un ratón Con una cola larga De ratón Unas orejas grandes De ratón Unos bigotes enormes De ratón Y unos dientes De ratón Sabéis, no? Sabéis lo que os digo? Era un ratón Lo que se dice Un ratón Y había un ratón Y allí que estaba sentado el ratón Paquito, en una noche estrellada, mirando la luna. Paco, Laura, était así, là, par une nuit étoilée, il regardait la luna. Porque él estaba seguro que la luna era de queso, de queso fresco. Parce qu'il était persuadé que la luna était en fromage. Y todos los días Paquito miraba a la luna a la misma hora y pensaba con qué se la comería. Y todos los días Paco miraba la luna a la misma hora y pensaba en hacer su repas. Me la comería con mermelada. No, 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 mejor en una tostada. No, 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 mejor en ensalada. Y así se pasaba los días Paquito. Venga que venga a soñar. Hasta que un día quiso hacer de su sueño una realidad. Y es así que Paco pasó su día, en rêvant de la luna a la fromage. Y Paquito se construyó un cohete de ratón. Se sentó, cerró la puerta y se puso el cinturón. Y al decir 3, 2, 1, el cohete despegó. Y él solo pensaba, qué rico, qué rico, me la comeré con pan. Y lo primero que hizo, nada más aterrizar, lo primero fue... Y la primera cosa que hizo en aterrizar... Lavarse los dientes. Y se brosa los dents. Sí, porque es que Paquito era un ratón muy obediente. Y sí, porque Paco era un ratón muy obediente. Y lo segundo que hizo Paco nada más aterrizar fue... Y la segunda cosa que hizo Paco en aterrizar... A abrir mucho la boca para practicar. Y él abrió muchas veces la boca para s'entrainer. Porque es que Paquito era un ratón muy profesional. Paco era un ratón muy profesional. Y lo tercero que hizo Paco, lo tercero fue... Decir muy fuerte, qué rico. Y la troisième cosa que hizo Paco, él cria bien fuerte, miam. Se subió a un taurete. Y él monta sur un taburet. Y... Se tiró de cabeza. Y salió la primera. Para clavar sus dientes en el suelo de la luna. Para plantar sus dents en el suelo de la luna. Y entonces... Y entonces... ¿Sabéis lo que pasó? Que los dientes de Paco se rompieron en cachitos. Les dents de Paco se casseron en mille morceaux. Al ver que su sueño no existía, Paquito se puso triste. Y ponerse triste es normal si las cosas salen mal. Es normal de se sentir triste cuando las cosas no van bien. Así es que Paquito se puso a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y a requete llorar. ¡Ay, qué mal, qué mal, todo, qué mal! Y ahora que estaba tan lejos de su casa, tan lejos, tan lejos, miraba a la tierra azul y soñaba en regresar. Y ahora que estaba tan lejos de su casa. Y ahora que estaba tan lejos de su casa, Volvió a meterse en su cohete, se colocó el cinturón Y al decir 3, 2, 1 El cohete no arrancó Y como tenía mucho sueño Pensó que le daba igual Y cerró un ojito para descansar Y ferma un ojo para reposar Fue entonces que la luna se le puso a cantar Que la luna también canta cuando te ve llorar Y cuando te ve llorar, entonces te acuna en su cuna Para que sueñes más Entonces la luna se met a cantar Y sí, la luna también sabe cantar La luna que no es de queso, ni es de melocotón Es una luna de cuna Donde se duerme un ratón La luna no es de queso, ni en chocolate Y por la mañana, cuando despertó Primero cerró la puerta Después se puso el cinturón Y al decir 3, 2, 1 El cohete Arrancó Y Paquito voló a su casa con su nave espacial Mirando todas las estrellas que se veían al pasar Y a lo lejos vio la tierra que estaba vestida de azul Con sus mares, sus ciudades Y en un rincón pequeñito estaba su casa La casa del ratón Paquito Y dentro de su despensa, un trocito de quesito Me lo comeré con pan, qué rico Y nada más aterrizar Lo primero que hizo Paquito fue Y a penna había atterriz La primera cosa que hizo Tumbarse en su cama y quedarse frito Fue se meter al lit, mort de fatiga Y entonces se puso a soñar Que aunque un sueño salga mal Nunca dejes de soñar Y él se mit a rêver Car, même si un sueño no se realiza No cese jamás de rêver Y colorín colorado, este cuento que he contado por hoy Ya se ha terminado Voilà y voilà Ici se termina l'histoire de Paquito Le rat Et de la lune fromage El próximo día, más A la prochaine Pour d'autres histoires Y recuerda que Y surtout n'oublie pas que Il en faut peu Pour être heureux Vraiment très peu Pour être heureux Il faut se satisfaire Du nécessaire Un peu d'eau fraîche Et de verdure Que nous prodigue la nature Quelques rayons de miel Et de soleil Je dors d'ordinaire Sous les frondaisons Et toute la jungle Et ma maison Toutes les abeilles de la forêt Putines pour moi dans les bosquets Et quand je retourne un gros caillou Je sais trouver des fourmis dessus Essaye, c'est bon, c'est doux Tu manges des fourmis ? Hasta aquí las historias de hoy C'était l'histoire du jour A la voz Te ha accompagnado Sandra Cerezo Y Eric Kemp Avec la voix de Sandra Cerezo Et celle de Eric Kemp Has escuchado le programme de cuentos De Cuatro Vientos Junior En Radio El Palmar Vous venez d'écouter Le programme Quatre Vents Junior Sur la Radio El Palmar Dedicado a los colegios y niños De la agenda de Bejer Cádiz, España Y a los niños de Usuye, Senegal Dédié aux enfants des écoles rurales de Bejer Cádiz, España Et aussi pour les enfants de Usuye, Senegal Gracias por haber viajado conmigo por el viento A esta adaptación del cuento de Paco Un cuento de la escritora y narradora gallega Paula Carballeira Nos vemos el próximo día Y en el próximo cuento Nos nos retrouverons bientôt Y dans le prochain conte Cuatro Vientos Un programa cultural presentado por Sandra Cerezo Un programa cultural presentado por Sandra Cerezo